Hola que tal amigos Daniel M4A1 con ustedes y en este vídeo voy a mostrar cuál es la configuración gráfica que yo utilizo para el emulador EPSI en su versión 1.7.0, esto lo hago porque ya varias personas me lo han solicitado y bueno aquí está, vamos a darle en el botón configurar vídeo y aquí tenemos el nombre del plugin que estoy utilizando este plugin lo pueden descargar en el link que está en la descripción de este vídeo ok y bueno vamos a ver cómo está configurado ok acá vemos la ventana de configuración exactamente como ustedes lo ven aquí tal cual si quieren pausan el vídeo y se fijan de la configuración mientras van configurando su emulador ok exactamente tal cual como está acá en esta parte de abajo donde dice Special Game Fixes le damos acá primero señalamos esta casilla ok y le damos acá y una vez dentro de esta ventana vamos a seleccionar esta opción que dice Odd Event Bit Hack ok y del resto todo exactamente igual como está acá ok y bueno cuando descarguen entonces el plugin lo que tienen que hacer es ir a la carpeta donde se instala el programa ok eso quedan en archivos de programa buscan la carpeta EPSI y se meten en la carpeta que se llama plugins lo pegan acá y listo acá se colocan todos los plugins tanto de sonido vídeo todos todos están acá una vez que lo coloquen ahí simplemente van a configurar vídeo y acá le aparece en esta lista en esta lista que muestra los demás plugins que yo tengo en esa carpeta ok los que corresponden a plugins de vídeo así que bueno seleccionan este que está acá aceptar y lo empiezan a configurar tal cual como ya había mostrado que en esta ventana así que bueno nada amigos eso es todo se despide Daniel M4A1 SIA te gustó el vídeo recuerda darle un like suscribirte si eres nuevo en el canal también puedes estar pendiente de nuevos vídeos a través de las redes sociales facebook y twitter lo cual está en la descripción de este vídeo Daniel M4A1 gameplays y algo más